espere, espere, espere ufff es hermoso este el canto es hermoso el canto ufff, como se ven bonitas esas calles no? vamos aca, vamos aca listo? ya? espere que vas a grabar aca espere ya voy expansion espere mars espere que ya voy shk 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 busquen el bolsillo pequeño el intermedio el bolsillo pequeño intermedio cierran bien otra vez otro, cierran bien cierran bien y vamos para acá una vuelta, vamos por acá guau, está hermoso está muy hermosa esa calle vamos por eso, es que para allá vamos sino que vamos a ir por acá por la calle por esa de acá es por la intermedia acá se ven wow, está hermoso acá se me luciana ¿está hermoso acá, hija? ¿qué? es como hermoso acá, hija? sí, sí como cambia de colores una colores papi, yo tengo que estar en la unidad sí, sí, vamos a ir por acá sí, vamos a ir por acá vamos a ir por acá miren, vamos a ir por acá miren, vamos a ir por acá uff, como sea hermoso miren muy hermoso Ese sí quedó lindo ¿Cierto que sí? Ese sí quedó bonito